Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar un plato muy, muy rico. Son unos libritos de piretes de lomo al paté rebozados con pimientos de piquillo. Para ello vamos a necesitar unos piretes de lomo, paté, un poquito de queso rallado, pimientos de piquillo, huevo para el rebozo, perejil, harina, pan rallado, un poquito de vino de jerez, pimienta, leche, sal y aceite. Con todo ello vamos a pasar al siguiente paso. Hacer el relleno, lo mismo que hacemos, mezclamos 200 gramos de paté, ponemos perejil picado con 1 cucharada de perejil picado, 4 cucharadas de queso rallado, 3 mililitros de vino de jerez y unos 45 de leche. Lo mezclamos todo y con ello tendremos la mezcla para rellenar los filetes. También podéis poner un poquito de pan rallado si queréis, si os gusta también, dentro, que quedará más compacto. Pero con esto es más que suficiente. Ahora pasaremos a aplalar un poquito los filetes y a rellenarles. Como veis, esta es la textura que tenemos que lograr. Una textura blandita, tampoco líquida, pero tampoco que sea compacta, porque si no luego también, al comerlo entre los filetes, sería casi un bocadillo. Entonces esto es una cosa cremosa. Ya tenemos el relleno hecho y lo que voy a hacer ahora es aplanar un poquito más los filetes. No quiero que queden muy gordos, entonces con un rodillo de cocina, una botella, un bote o cualquier cosa, hasta si tenéis un mazo de carne, lo podéis hacer, pero lo que pasa es que el mazo de carne va a tener más tendencia a romper lo que son las fibras. Entonces lo que hacemos nosotros es estirar un poquito el filete y, como veis, cambia muchísimo el tamaño del filete. Además se consigue una textura más finina, que nos va a venir mucho mejor porque al rebozarlo y freírlo, el cerdo se tiene que hacer antes. Si fuera muy gordo, tardaría más en hacerse. Llego con ello y os lo enseño. Podemos pedir al carnicero que nos corte los filetes de lomo más gruesos y nos deje un librito, o sea, cortados por la mitad para extenderlo y luego cerrarlo. O como lo que he hecho yo, como son filetes sueltos, pasarles con el rodillo y al quedar mucho más anchos, podemos hacer el X, lo que es el efecto también librito y hacer unos libritos más pequeños, pero también mucho más ricos. Entonces lo que vamos a hacer es, como veis, le llenamos una de las partes con un poco del paté. Tampoco hay que pasarse en exceso si no es una capita. Cerramos el librito y con ayuda de un palillo, lo único que tenemos que hacer es cerrarlo. Luego lo vamos a pasar por harina, por pan rallado, y en cuanto lo pasemos por el huevo, bueno, harina, huevo y pan rallado, y en cuanto lo pasemos o lo friamos en el fuego, se nos va a sellar y nos va a quedar el librito perfecto. Luego en la mesa, no os olvidéis, antes de servir, intentar quitar los palillos o avisar a los comensales del palillo porque queda muy mal ir a cortar el filete y que tengas un palillo ahí. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto de los rebozos. Se coge el librito, se pasa primero por harina, se harina bien, por todos los lados para que quede bien sellado, se sacude un poquito, se pasa ahora por el huevo, también se le da un par de vueltecillas para que coja bien de huevo, y al pan rallado. Y del pan rallado lo pasaremos a la sartén. Vamos a tener ya preparados unos cuantos para poder freír. Primero los vamos a pasar y ahora ponemos la sartén con el aceite y lo freímos. Hemos puesto una sartén con aceite especial para frituras que absorbe un 30% menos, y siempre es agradable no tener que comer tantas calorías, ni que absorba tanto aceite ni grasas. Lo que vamos a hacer es, en cuanto esté caliente, ponerlo en tandas para que, como al ponernos siempre bajo un poco la temperatura, siempre podemos tener el problema de que siga absorbiendo en frío hasta que se tueste, entonces lo vamos a poner en tandas de tres, o de dos o de cuatro, dependiendo de los harten que tengáis vosotros, pero no muy apelotonados, sino sueltos, sobre todo para poder dar bien la vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, mientras estamos haciendo una de las tandas, seguimos remozando. Vamos por turnos al fuego, le damos la vuelta. Después de ponerle, podéis bajar también un poquito el fuego, para que no se queme tanto el de bozo, y al ser cerdo, como conviene que se haga bien el filete, que no quede crudo, pues se agra más lentamente. Entonces, bajadle a fuego medio, que no pierda tampoco la cocción del aceite, pero que tampoco esté en una fritura exagerada ni escandalosa. Entonces, lo vamos a dejar hacer, mientras terminemos de rebotar estos todos los libritos, y ya estamos preparando los pimientos del piquillo para la guarnición. Ya tenemos los libritos terminados y puestos al calor, para que les reservarles, y lo que vamos a hacer es, con una gotita de aceite de oliva, hemos retirado el aceite de friduría, que solo sirve para freír o yo solo lo utilizo para freír, y lo que vamos a hacer es que se caliente un poquito, echamos un poquito de ajito, los pimientos del piquillo, y una gotita de vinagre, y esa es la nuestra corrección. Dejamos reducir un poquito, y aguantamos el plato. En este caso, hemos echado un poquito de ajo en polvo, en vez de ajos enteros, que también le da un saborcito rico. En este caso, ponemos los pimientos del piquillo, y en cuanto se fresca un poquito el ajo, y echamos el vinagre. De vinagre, esta que solo he puesto de manzana, y lo que hacemos es ya dejarles reducir, hasta que la salsa esté espesita. Plato terminado. Un plato, como habéis visto, muy sencillo de hacer, muy rico, sorprendente, y sobre todo que es muy original para cualquier persona, tanto niño como adulto. Os lo he llamado más de cerca, espero que lo probéis y me digáis algo. Plato terminado, como veis, hemos puesto una ración de tres libritos, con unos pimientos del piquillo, que les hemos hecho con ajo, aceite, y un poquito de vinagre, hasta que se agujera. Como veis, fácil y muy rico.